Amor, amor y amor Y te quiero junto a mí Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Que no quiero recordarme solo en esta habitación Y hoy te pido perdón Te extraño mi amor Y si algún día decides que quieres regresar No dudes mirar atrás Porque tu sombra aquí estará Aquí por ti viviría y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Escucha, esto es Hernán y la Chaco de Liga Te quiero, sin ti yo no puedo estar Si a mí solo hay tristeza Tú eres mi felicidad Sabes que te quiero Sin ti yo no puedo estar Si a mí solo hay tristeza Si a mí solo hay tristeza Si a mí solo hay tristeza Tú eres mi felicidad Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti viviría y no me moriría www.ernanilachampions.es.tl Visitando